Bien. 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 dos pesiquitos, dos pesiquitos, se manda a la sala de becerro de soltar. En la seca te suca, yo sé que el nito es suca, la deca se suica, se suica, se suica, se suica, se suica. ¿Qué es eso? ¿Una mamá? No. ¿Una mamá? No, está acá adentro. ¿Está abierto? Sí. ¿Ahí está? No, está en la cortina. ¿Es la cortina? Sí. ¿La azotina? ¿La azotina? Sí. ¿La cocina? ¿Es la cocina? ¿Ahí está la Nicole? Ahí está la mamá. ¿Abel? ¿Abel? ¿Abel?